hola de nuevo amigos de youtube estoy aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión me encuentro por acá en un nuevo estanque que pues hace poco lo he elaborado y ya está pues terminado como pueden ver ya le puse agua y pues ya tiene una semana estar aquí el agua y pues ahora voy a meter mis peces pues de la talla más grande que tengo por ahorita no sé si lo vamos a poder apreciar por ahí que ya puse algunos por ahí están están del tamaño de hablando en libra una tilapia por libra pues veamos que por aquí haciendo sol por eso no se puede ver también pero ahí pueden verlas y esta otra pues en este momento estoy haciendo eso por eso en pocas estoy pasándolas pues voy a sacar de los estanques que tengo para pasarlas toda la más grande para acá y pues como podemos ver el tamaño que tiene bastante grande pues tengo también de la talla d parece que 2 por libro algo así y pues veamos que está bastante grande pues en este vídeo voy a tratar también de mostrarles lo que sería pues más que todo el estanque nuevo verdad pero igual vamos a ir por ahí ya a sacar algunas de otro pequeño estanque para traerlas para acá pues para que ustedes las puedan ver más de cerca como ha quedado como como ven aquí arriba pues del estanque yo lo que he hecho es poner una como un pequeño no es de hecho porque es débil pero pues me protege para que no me le caiga basura como podrán ver a este estanque pues la idea es que no se me llene de hojas y así pues que el agua pueda durar mucho más pues por acá amigos vamos a ir a a mostrarles pues en el otro estanque vamos a ver si ya está pacho porque le estoy sacando el agua pues vamos a ver como pueden ver ya está bastante vacío pues nada amigos voy a pasar a ver si puedo sacar algún de acá y pues así poder mostrárselas el tamaño que tiene ahora si será fácil ya que estuve intentando sacarlas y pues por el por mucha agua no salían pero igual ahora si ya ya se pudieron agarrar más fácil por lo que ya no tiene agua vean amigos el tamaño de esta tilapia miren el color el hermoso color vean amigos pues vamos a ir a a soltarla por ahí en el estanque pues como ya les dije en el estanque nuevo pues por ahí la vamos a a colocar y pues voy a seguir pasándolas todas como ya les dije voy a buscar en los estanques y pues espero encontrar varias para poderlas pues soltar en este nuevo estanque como pueden ver aquí ya la estamos ahí vieron que se me escapó de la mano pero igual ahí está vean el tamaño amigos pues esta tilapia ya está bastante grande pues vamos a ir a ver si podemos agarrar más pues y vamos a seguir poniéndolas por acá bueno amigos pues acá estoy de nuevo pues intentando sacarlas las que hay pues y vean que aquí está otra como pueden ver tiene casi la misma talla ahí está ahí está creo que está un poco más más grandecita pero igual todo ya está bastante pareja pues en el tamaño vean voy a poner por acá y vamos a hacer una toma así para que puedan apreciarla bien pues amigos ahí está vean qué hermosura de de tilapia pues ahí está amigos vean que tiene el tamaño bastante grande pues vamos a ir a a dejarla igual al otro estanque ya que están algo cerca pues estoy grabándoles así también una por una para que ustedes pues puedan ver y pues las aguas ya estuve midiendo la temperatura pues si tiene la misma temperatura así que no hay problema en pasarlas de una vez veamos que vamos a intentar soltarla un poco despacio pero ahí ahí va amigos es este este estanque amigos lo he hecho con está recubierto con nylon y pues también tengo por ahí los videos de la elaboración del estanque que se los voy a compartir pues no espero no sé si los voy a subir antes o después de este pero igual por ahí estarán para que ustedes puedan verlo y pues nada amigos quería compartir esto voy a seguir compartiendo cómo va pues este estanque cómo está funcionando pues ahí estamos siempre amigos vean cómo me ha quedado pues las medias son 5 metros por 1.80 de ancho y con una profundidad de 60 centímetros hasta ahí hasta donde está el nivel del agua pues no lo voy a llenar por completo ya que pues las lluvias también le echan bastante agua pues si no quiero que rebalse hasta ahí hasta donde está ahorita tenemos 60 centímetros por completo agarra 80 centímetros pero igual a ese nivel lo mantendremos pues es suficiente agua para que ellas puedan estar y pues nada amigos ahí me despido de ustedes en este video pues espero que les guste el video